Chendo amigotes, ¿cómo están? Hace como mes y medio hice un video llamado Mujeres vs Chicas en el cual explico las diferencias entre las mujeres y chicas inmaduras Si aún no han visto el video, les recomiendo mucho que lo hagan picándole aquí Anden, vamos Entonces uno de mis suscriptores me sugirió la contraparte de ese video Así que dije, está bien, lo haré Gracias por la sugerencia, Daniel González Así que de nuevo busqué algún articulito que hablara sobre el tema, lo leí y dije ¡Pero qué fucking razón tiene! Para nada es lo mismo un hombre a un escuincle, un chamaco, un niño En pocas palabras, es un chico inmaduro Creo que voy a quemar a muchos hombres incluyéndome, pero ¡NI PERO, aguántense! Así que señoritas, aquí les tengo 10 señales de que están saliendo con un hombre y no con un niño Señal número 1 El departamento o casa de un hombre se ve como un departamento o casa, no como un basurero No tiene que ser a huevo un lugar decorado con extravagancia o con muchos lujos Pero de menos se tiene que poder caminar por ahí, ¿saben? Que esté un poco recogido ¿Aún viste es mi casa? Un hombre se siente muy a gusto con un ambiente que apoya un estilo de vida activo y saludable Si es muy pinche huevón como para mantener su espacio limpio, entonces es muy pinche huevón como para mantener las cosas importantes en su vida Señal número 2 Un hombre hace lo que hace por propia determinación o porque ama hacerlo Y es completamente capaz de motivarse a sí mismo Los hombres tienen grandes expectativas de su futuro profesional, saben lo que quieren Los niños no se preocupan por esto, dejan que la corriente o el rebaño los jale No saben de dónde vienen ni a dónde van Güey, ¿qué onda? ¿qué carrera vas a meter? Ah, no sé güey, pero el Pepe y el Toño van a meter arquitectura, a lo mejor me meto con ellos Pero, ¿tú qué quieres güey? Ah, no sé güey, pues el Charlie va a meter medicina, a lo mejor y me muevo con él Señal número 3 Un hombre toma decisiones, pero también se siente cómodo con las decisiones de su novia o pareja Con un niño siempre van a haber conversaciones como ¿Y qué quieres hacer amor? Pues no sé, la neta, no sé Lo que tú quieras Si le preguntas a un hombre qué quiere hacer, te va a dar opciones Señal número 4 Cuando un hombre tiene un problema con algo, lo dice y lo hace de forma respetuosa Un niño no Los hombres no siempre van a estar de acuerdo con lo que digan sus parejas Pero son felices compartiendo sus opiniones de forma respetuosa y abiertos a escuchar ideas Los niños solo mandan toda la chingada valiéndoles todo Amor, entiendo que estés molesta porque no vimos la película que tú querías Pero también trata de entender que yo ya tenía ganas de escoger una Siempre vemos lo que tú quieres Anda, vamos por un café Ah, no mames, siempre hacemos lo que tú quieres Te pasas de pendeja, esto está la madre, esto está la madre, no me hables, no me hables Señal número 5 Un hombre siempre le va a dar su lugar a su novia o mujer de forma equitativa Un niño considera que su novia es solamente un logro Los hombres saben que compartir parte de su vida con alguien es precisamente el objetivo principal de tener una pareja Los niños creen que tener pareja es solamente para fornicar o para presumir Lolina que es su novia Los hombres saben que el sexo y las comodidades con una pareja es solamente un plus en la relación Señal número 6 Un hombre se cuida en cuerpo y mente A los niños les vale A los niños les importa muy poco lo que comen o lo que piensan Les interesa muy poco si están bien o mal Los hombres entienden que para sentirse bien tienen que sentirse sanos Su cuerpo es un templo y su mente es una bendita fuente de sabiduría Se preocupan por lo que comen, por la actividad física y por lo que tienen aquí Señal número 7 Los hombres apoyan a sus parejas y sus sueños Los niños no quieren que sus parejas sean más que ellos Los tipos ponzoñosos son los que desalientan a sus parejas para lograr cosas No quieren que sus parejas sobresalgan más que ellos No eh, pues yo la veo difícil amor Mejor ni la intentes, mejor déjamela mía Los hombres alientan a sus parejas Jamás les dicen no se puede En especial si se trata de la mujer que ama Échale ganas amor Yo sé que tú puedes Y si no se pudo ahorita, pues no te preocupes, ya habrá oportunidad Señal número 8 Este es algo obvio, pero no está de más mencionarlo Un hombre no necesita una niñera Los niños sí No importa lo ebrio que esté No importa la situación Si un hombre es capaz de cuidarse a sí mismo y de hacer sus cosas por sí solo Entonces sí es un hombre Si no sabe prepararse ni un pinche huevo O si no sabe lavar su ropita, entonces es un niño No hay pedo que valga Señal número 9 Un hombre admite que cometió un error cuando comete un error Un niño es demasiado terco Un niño siempre quiere tener la razón No sabe reconocer sus errores Oye, es que te dije desde antier que mandaras a checar el coche porque se oía un ruidito extraño Ah, no mames, y yo qué culpa tengo de que al coche se le hubiera ocurrido descomponerse justo ahorita Luis No es mi pedo, no es mi pedo Un hombre entiende que equivocarse es parte de la naturaleza humana No hay vergüenza en el tema Entiende que uno no puede aprender si no admites que cometiste un error Señal número 10 Un hombre conoce el valor de su pareja y la aprecia por ser como es Un niño espera que su pareja sea como él quiere que sea Un niño tratará de moldear a esa persona de forma que se acerque más a lo que él quiere que sea Tratará de manipular y sobre todo tratará de limitar Un hombre va a entender lo que su pareja es y va a aprender a quererla tal y como ella es Claro que habrán ocasiones en las que él dé su punto de vista para mejorarla como persona Pero nunca con la finalidad de cambiarla completamente Un hombre se enamorará de su pareja por cómo es, más no por cómo pretenda ser Pero estará dispuesto a crecer junto con ella Señoritas, los hombres son el futuro, los niños no Gracias por ver el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Recuerden que no está de más dar un pulgar arriba Déjenme sus comentarios si es que están de acuerdo o no con todo lo que dije Si tienen más sugerencias para un video háganmelo saber y yo con gusto lo checo Suscríbanse si es que quieren estar al pendiente de los videos que vaya subiendo Vamos, es gratis Yo soy Fermat, hasta luego